Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de este Portal UNCE, como siempre, acompañándolos por esta pantalla todos los sábados. Buenas tardes, Anto, ¿cómo te va? Bien, muy bien, muy contenta porque estamos transitando, estamos llegando casi al final de este mes de septiembre con muchos festejos, hemos festejado el Día del Estudiante, el Día del Profesor, el Día del Maestro, un mes, el mes que se conoce por el mes de la educación. Exactamente. Muchos festejos, vamos a mandarle un saludo a todos los trabajadores de la educación y también a los estudiantes. Mandamos un saludo a todos y también los invitamos a que se queden para ver todo lo que tenemos preparado para este nuevo Portal. Para comenzar este Portal, despedimos unipersonales con el último capítulo de esta entrega. Soledad Román es la protagonista del estamento no docente, que nos cuenta cómo teje su vida desde el área de comunicación de la Facultad de Agronomía y su pasión por el tejido. En nuestros estudios, la nota de la semana tiene un tema relacionado con la actividad ganadera. Nos visita la primera egresada en la maestría Producción Animal de la Facultad de Agronomía de nuestra universidad. Por último, viajamos a Campogallo con mi pueblo, Departamento Alberdi, al norte de la provincia. A través de la entrevista a Iván Corbalán, estudiante e investigador de la Facultad de Ciencias Forestales, conoceremos acerca de la actividad maderera de esta región. Tal como te lo habíamos adelantado, vamos a ver Unipersonales, el último capítulo de este formato que estamos presentando hace varios meses. Vamos a ver el último capítulo de Unipersonales para terminar de conocer a todos estos no docentes, el personal administrativo de nuestra universidad que ha formado parte de este proyecto. Te dejamos con la historia de vida de Soledad Román. Mi nombre es Sole, tengo la suerte de hacer siempre lo que amo. Amo tejer y es un espacio que me conecta conmigo misma, que me da motivación para poder seguir día a día con cada cosa que emprenda. Mis papás, bueno, siempre se han dedicado al comercio. La verdad es que, bueno, han tenido como todos los que se dedican a este tipo de rubros, épocas muy buenas y épocas que no. He tenido la suerte siempre de tener grandes amigos que han sido parte de mi familia. Desde chica que tengo muchos amigos del barrio, de deportes, de danzas, de, bueno, desde el colegio, obviamente. Tengo muchas amistades de esa época. Seguimos juntándonos con la misma frecuencia como si fuéramos adolescentes. La verdad que una adolescencia espectacular, no puedo quejarme de nada. Yo decidí estudiar comunicación. En el medio de la carrera elijo la orientación de diseño gráfico. A partir de eso empecé a conectar con gente de la misma carrera y por lo que empiezo a trabajar en la UNCE, pero haciendo específicamente diseño. Si bien soy no docente, yo no hacía resoluciones, no hacía ningún trámite administrativo en particular, sino que diseñaba. El área, yo estoy dentro del área de comunicación de agronomía, la universidad empezó a crecer por necesidad. Y necesidad nuestra como comunicadores, necesidad de la institución, necesidad del medio. El medio nos empezaba a pedir que brindemos mucha más información, que nos conectemos. Bueno, empezar a tener muchos más recursos. Nada que ver con cuando hemos empezado. Ahora disponemos de recursos que en ese momento eran impensables. Entonces, la verdad que si hay algo que tengo que hacer es que hemos crecido. Nosotros hemos crecido con mis hermanos entre revistas de tejido, lana, agujar, alguna cosa, un panorama muy conocido. Y siempre he tejido. Y empiezo a tejer un día que yo tenía que hacer reposo absoluto. Y era la única actividad que, bueno, que me permitía quedarme en un lugar. Entonces, un poco empiezo a tejer porque, por autodidacta, empiezo a leer las revistas porque no me costaba, la verdad, leer las instrucciones. Y, bueno, después mi mamá me ayudaba a que esto que yo hacía en medio de autodidacta tenga un sentido. Así que, bueno, nada, ahí me empecé a alargar y he encontrado otra cosa que me dejaba el espacio creativo y que me permitía hacerlo encima en cualquier parte. Porque, aparte, yo empecé tejiendo crochet. Que el crochet también vos lo podés llevar en la cartera y todo y lo podés hacer en cualquier lado. Así que, y me permitía, bueno, estar tranquila. Tenemos un taller, una especie de taller que intentamos armar en la casa de mi mamá, donde tenemos un montón de lanas, tejidos que por ahí son prueba, tejidos que sí finalizamos, tejidos que los tenemos a medio hacer. Ahí tenemos un montón de tejidos a medio hacer. Este, y un montón de lanas que nos han quedado de un negocio que en algún momento tuvimos. En ese espacio es donde nosotras, creo que yo la interacción más fuerte que tengo con mi mamá es a través del tejido. Conozco mucha gente que quiere que le enseñe a tejer, pero que no lo hace. Ha sido una experiencia tan maravillosa enseñar a tejer. Y la docencia es maravillosa. He tenido la suerte de ser docente y es maravillosa. Y encima enseñar a hacer esto que, que, nada, que a mí me sale, porque la verdad que me sale y es más lindo todavía. Pero una de las experiencias más interesantes que he tenido ha sido enseñarle a tejer abuelas. Yo soy mamá hace, van a ser ocho años. Y la verdad que, este, ha sido lo más maravilloso que me pasó en la vida. Y yo no me acuerdo cómo era no ser mamá. Como hago todo para él, él siempre es mi prueba piloto, ¿no? Yo todos los inviernos empiezo el tejido de invierno con algo para él. O finalizo alguno para él a ese punto, ¿no? Bueno, mis padres también. Es su primer nieto y tiene eso también que nos ha despertado a todos, ¿no? Y él siempre está conectado con esto nuevo que yo tenga para hacer. Porque es el primero que pruebas, el primero que juegas, el primero que me ayudas. Y él, y aparte es un gran compañero que hoy yo tengo. Y que para donde sea que yo decida disparar, él va. Creo que he logrado un montón de cosas. Más allá de lo profesional, he tenido, que no voy a descartarlo, es maravilloso crecer profesionalmente. He tenido la gracia de conocer un montón de gente, de conocer diferentes realidades. Creo que hoy no podría nunca pensar lo mismo que pensaba cuando ingresé. Porque en la UNCE es un grupo de gente, de personas tan diverso. Y eso lo hace mucho más hermoso. Te das cuenta que la realidad es absolutamente distinta para cada uno, ¿no? Y que va más allá de la casa y demás. Así que creo que lo que más contenta me pone es eso. Haber podido vincularme con gente absolutamente distinta a la gente con la que habitualmente lo he hecho. O a mis círculos de amigos y demás. Y me falta un montón por hacer. Aparte, me gusta emprender siempre nuevos proyectos. Y aunque algunos nos salgan como con el resultado esperado. Me gusta la idea de planificar y de empezar de nuevo y demás. Eso me parece absolutamente maravilloso. Y también me parece que tengo que agradecer este espacio. Porque hemos tenido la posibilidad de ver qué otras actividades hacen compañeros que vemos todos los días. Que únicamente creemos que llevan, traen expedientes y demás cosas. Y nos damos cuenta que atrás de la UNCE también tenemos otras vidas que nos hacen mucho más ricos como personas. Vamos a una pausa bien cortita. Y te invitamos que ingreses a nuestra página del Facebook, a las redes sociales y a nuestra página web. Unctv.unce.edu.ar Quédate ahí que sí volvemos con mucho más. Portal UNCE.